Alianza jugará de local el próximo lunes 7 de febrero a las 4 de la tarde frente a Jaguares de Córdoba en el estadio Daniel Villa Zapata, en juego válido por la quinta fecha de la Liga Betplay. Después de pasar la página tras la derrota del Atlético Bucaramanga, la lesión de José Luis Chunga y Estefano Arango, el plantel Aulinegro se prepara para recibir el equipo de Montería, donde buscará sumar de tres a escalar en tabla de posiciones. No siempre se juega como queremos, pero sí tenemos memoria y tenemos oficio, así que esperamos que el lunes tengamos un equipo compacto, un equipo en su mejor momento y podamos demostrarlo. Eso no tiene discusión. Es importante que estén en buena condición y seguro van a ser parte de la nómina. Jaguares es un equipo que ahora mismo está en un buen nivel, como vemos va de primero en la tabla, pero con la ayuda de Dios nosotros hemos mentalizado a sacar los tres puntos de local. Compañeros, tenemos muchas ganas de hacer cosas buenas porque venimos un poco mal en resultados, una pérdida en Bucaramanga en el Clásico y tenemos ganas de ponernos en pie de punta otra vez, de hacer las cosas bien. El equipo continúa preparando para este juego y a la espera de que se integren quienes están en proceso de recuperación.